Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que la venta de Luis Suárez al Atlético de Madrid fue un error garrafal de la anterior directiva del Barcelona encabezada por Josep María Bartomeu. Es más, sabiendo que no tienes un sustituto de garantías del crack uruguayo, porque con todos mis respetos, Braithwaite no está ni al nivel de los delanteros normales de Europa. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente alemana muy importante acaba de informar que el fichaje de Erling Braun Haaland por el Barcelona está prácticamente cerrado si Joan Laporta gana las elecciones presidenciales del Barça. Es más, la misma fuente va a más. Asegura que ya hay acuerdo total entre Laporta, Michael Thorck, director deportivo del Borussia Dortmund, y Mino Rayola, representante del crack noruego. Eso sí, va a haber un sacrificado. La llave del fichaje de Haaland por el Barcelona va a ser, nada más y nada menos, que Antoine Griezmann. Es decir, que si Laporta gana las elecciones presidenciales del Barcelona, Haaland va a ser el fichaje galáctico del Barcelona. Pero a cambio, Antoine Griezmann será vendido en este mismo verano. Me parece una noticia fantástica. Es más, yo no firmo ahora mismo el cambio de Haaland por Griezmann. Y sería un golpe brutal hacia Real Madrid, sabiendo que Haaland es uno de los jugadores más deseados por Florentino Pérez, junto con Kylian Mbappé. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.